¿Verdad? Para conocer de primera mano lo que está ocurriendo. Gracias a Ayrton por la información. Nos movemos y regresamos hasta Santanita, donde hace minutos teníamos una imagen de gente empujándose por subir a un bus. ¿Cómo luce ahora mismo a las 7.50? Santanita, Tiffany en el lugar. Adelante. Así es, compañeras. ¿Qué tal? Siguen con el mismo panorama. Hemos estado ya conversando con el dirigente aquí al frente. Vamos a cruzar la avenida Nicolás Ayllón, más conocida como la carretera central. Y vamos a ver desde aquí, Manuel, creo que vas a tener una toma donde están los pasajeros, los usuarios, que ya están invadiendo parte de la pista para tomar un vehículo hacia La Molina. Gran parte de estas unidades se dirigen hacia ese distrito, a Viñas, a Manchay. Y así es como se ve el panorama a esta hora. Y claro, ya nos han confirmado que el 30% de la flota de buses de las empresas de transportes de la asociación Anitra están, digamos, operando con normalidad. El 30%. Sin embargo, eso no quiere decir que más adelante dejen de operar porque va a haber una movilización. Ya lo han confirmado, una movilización que va a empezar desde esa zona, se van a concentrar en Palacio de Justicia y van a dirigirse hacia la Cumbre Ape, que eso es una de las posibilidades, aunque ya fue confirmada por uno de los dirigentes de Anitra. Entonces, el panorama vamos a tratar de esperar el semáforo que esté en verde para poder cruzar. Pero como ven, el tránsito a esta hora de la mañana, por ejemplo, en la carretera central es un poco lenta. Un poco lenta, hay tráfico por momentos y sobre todo por la carga vehicular, los vehículos de carga pesada, mejor dicho, que pasan por esta vía. Ahora, cinco segundos, cuatro y vamos a cruzar. Bien, gracias. Aquí es donde estas unidades se dirigen hacia el paradero, hacia el paradero donde están las personas. Ahí vemos, por ejemplo, una combi, Manuel, donde están subiendo los pasajeros y creo que el mismo panorama, ¿no?, que se llena por completo y no hay espacio ni siquiera para una mosca, para decir así, compañero. E insistes en entrar. Esta es la empresa Translamar. Están avanzando, están subiendo. Vamos a preguntar. Colaboren, señores, colaboren, un poquito más. Esta, esta, señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Están saliendo frecuentemente sus buses? Sí, están saliendo, están saliendo. Sí, normal. ¿Cuánto tiempo te ha tomado subir? Ya, vamos. Diez minutos. Veinte minutos. Veinte minutos, por ejemplo, para que suba. Oh, que el caballero, con la puerta abierta, así, en la misma situación. Dice que le cierre la puerta, a ver. Aquí también hay una combi de la empresa Transcoza. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Están saliendo parcialmente? Dicen que están saliendo algunos, algunos sí. Algunos sí, sí. ¿Hasta qué hora? No, yo normal. ¿No, yo no voy a trabajar? ¿Cómo al día va a trabajar? Ajá. ¿Usted está de acuerdo con el paro o no? No, una parte sí, pues porque hay mucha delincuencia. Mucha delincuencia. ¿Por el otro lado? Uno perjudica, pues, nuestro económicamente. Alguien tenemos deuda, pagamos el banco. ¿Y qué pasaje está normal? Sí, normal, está operando. ¿Qué pasaje está cobrando normal? A ver, entonces, la empresa Transco, por ejemplo, está operando de manera normal. Señora, ¿cuánto tiempo ha tenido que esperar a que venga la combi? No, diez minutos. ¿Diez minutos? ¿Por aquí alguien ha esperado más de diez minutos? ¿Para que suban al bus? ¿A la combi o no? ¿No se ha demorado? No. Ok, no se ha demorado esta combi. Me comentan aquí. Pero acá hay más personas que están esperando. ¿Pero cuánto tiempo estás esperando, caballero? Un rato, muy rato, señorita, muy rato. Ya no va a subir a este, ya, ya se llenó. ¿Y a dónde se dirige? Hasta La Molina, Policentro. Ajá, pero ¿estos buses no te llevan? Para Viñas. Se va para otro lado. ¿Qué empresa es la que te llevan? La María, la C, la Manchada y todo eso. No pasa por acá, no está pasando. ¿Dónde está pasando? No, no está pasando. ¿Ni uno no has visto? No he visto ni uno hasta ahorita. ¿Ahora qué otra opción tiene? Tengo que tomar dos carros o tomar colectivo que está lleno de San Manchay. ¿Dónde hay colectivo? Acá más arriba, en colectivos, taxis. ¿Cuántos están cobrando? No sé, cinco soles, creo. ¿Cinco? Sí, es para el número de... Gracias, caballero. ¿A qué hora tiene que estar el trabajo? A las ocho. ¿Ocho? ¿Qué hora es? A ver. ¿7, 55? ¿7, 54? ¡Jobre! No, igual tengo tolerancia. Hay tolerancia, sí. Hay tolerancia. Sí, llegaré como sea, pero llego. Volando, pero llego. Hay tolerancia igual, no comento. Pero su empresa, sí, me imagino que va a acatar esa tolerancia, ¿no? Sí, debería acatar, ¿no? Pero no hay carro. Vamos al ministro. Gracias, caballero. Buen día. Bueno, compañeras, así como él, me imagino que hay varias personas que están esperando. Caballero, ¿cuánto tiempo tiene esperando acá? Ah, tenía que hacer transbordo desde el puente de nuevo para acá. Ah, ¿se han encontrado carro? Se han encontrado carro directo. Y ya, a veces, tengo que tomar otra ruta como sea para poder llegar a mis tres labores. ¿A qué hora tiene que entrar? Ocho. Son 7, 50. ¿Y cuáles son? Me perdonará. Ay, tolerancia, ojalá que sí. Yo no me diga nada. ¿Cómo, pero su empresa, me imagino que va a acatar esa tolerancia? Eh... ¿O va a depender de...? Depende de lo que me diga el dueño, pero tiene que entender también la situación. Claro. Ahora, ¿con qué otro vehículo tiene que...? Quiero ir allá, pero creo que ya no, sí. Pero ya no. ¿En full? Tener que tomar otro ahí. O a uno que me lleve más o menos cerca, pues ya no importa, caminaré. No me toca de otra. ¿Eso requiere más gasto, más tiempo? Sí, porque me iba con un carro directo. Ahora tengo que de Puente Nuevo para acá y acá tomar otro carro. O si me deja también a la mitad, otro carro de nuevo. ¿Ten carros? Por lo menos. ¿Cuánto tiene que bajar? Eh... Cuatro, sí, costo de más. Gracias, caballero, que llegue bien a su destino. Bien, aquí vemos otro bus, compañeras, de la empresa Molinero Express. Ajá. Ahí estamos viendo, entonces... ¿Ese hasta dónde llega? Parece que ese sí llega a la zona de Manchay, ¿no? Porque todos los que estaban esperando han corrido. A ver... A ver... Sí. Sí, hasta Cineguilla. Sí, hasta Cineguilla. Sí, hasta Cineguilla, así es. Ajá, entonces sí. Ese es el que va, digamos, tiene... Más lejos. El recorrido más extenso. Ajá. Pero mire, se está llenando. Es que, bueno, según veo en el mapa, Tiffany, claro, hay carros que se van para el corregidor y hay carros que se van hacia la zona de Raúl Ferrero, ¿no? Musa. Por eso es que tienen que tomar carros diferentes. No es que llegas a la Molina y ya. Llegas a la Molina y uno se va para un lado y uno se va para el otro. Claro, hay quienes toman dos buses. Claro, tiene que ser transbordo por lo menos en dos buses. Ajá. Dos vehículos. Para llegar a su vecino. Incluso el señor dice que tiene que tomar hasta tres. Porque en Puente Piedra no ha encontrado vehículo. Entonces ha tomado un bus hasta este paradero, de ese paradero hacia otro vecino y de ahí recién. Tomar otro más para llegar. A la Fontana, mi amor. A la Fontana se va. ¿Ese va? ¿Hacia dónde va? A las Viñas, Corregidor. Ay, a las Viñas, Corregidor. ¿Está saliendo con normalidad, caballero? Sí, con la normalidad ha salido, sí. ¿Todo el 30%? No, normal, normal, todo normal. Pasaje normal, todo. Pasaje normal. ¿También ha pedido? Entonces, por ejemplo, este, la empresa. ¿Qué empresa? ¿Qué empresa? ¿Qué empresa? ¿Qué empresa eres? La Mar. La Mar. ¿Cuánta la cinta? No veo, Tulu. No, sí, 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 sí. ¿Qué es el planchado de pintura? Mmm. Exactita. No es pirata. Ya, ok. Según la señora dice que no es pirata. Bueno, eso es lo que nos dice, nos menciona. Que vayan, que vayan con bien, aunque sea, ¿no? Respetando las reglas de tránsito. Sí, 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 que tenga todos los papeles en regla nomás. Exacto. Acá. Sí, dice que tiene todos los papeles. Aquí hay otra empresa. ¿Esta es la marca? Sí. Y a esa se va hacia línea. El carrito primero llena esto y de ahí sale este. Para que no hagan desorden. La señora es la ley. Bien, bien. ¿Ahorita llena esto? Sí, la señora aquí. Usted es la que pone mano dura. Es que hay que ordenarlo. Si no se mete uno, otro, otro, se ponen en dedos. Espero que le estén dando buena propina a la señora. Para esperar eso, mejor. Pero le dan buena propina, me preguntan. Sí, empezó un tacañito. La señora nos contaba más temprano que ella es comerciante. En otro punto que hoy no trabaja, pero ha decidido dobletearnos, siendo jaladora. Así que ahí la vemos. Desde tempranito la hemos conocido. Bueno, Santanita, a esta hora, Tiffany, a las casi ocho de la mañana, ¿cuál es tu balance? Porque ¿cuánto tiempo llevas tú en este punto? Uy, ha llevado más de una hora, compañeras. Como pueden ver, hacemos un paneo. El paradero, una vez más, ya está un poco vacío, ya no hay muchos usuarios. Han podido ya subir a los buses, pero por tramos, digamos, cada 10 minutos, 15 minutos, se vuelve a llenar este paradero. Más aún con los buses que no están pasando con tanta frecuencia. Sí, bueno, ahí está. Gracias. Esto es Santanita. Nos vemos ya ocho de la mañana.